Muy buenas a todos, hoy vamos a estar hablando un poco sobre Shadow of the Airtree, este DLC que salió hace nada de Elden Ring y que está dando muchísimo de que hablar en todas partes del mundo. Así que sin más preámbulos vamos al video del día de hoy. Y después de dos años de espera ha llegado el momento en que Elden Ring presentó su nuevo DLC, Shadow of the Airtree. Obviamente como era de esperar se está dando mucho de que hablar, no obstante sí hay que tener en cuenta que es un DLC con unas puntuaciones casi perfectas en todos lados salvo creo que en PC que salió un poquito más, qué sé yo, para atrás digamos, yo lo estoy jugando en PS5, lo corre bien pero tiene los mismos problemas de optimización que tenía el juego base así que tampoco me estoy quejando, cada tanto algunos framerate caen y nada, se pone medio pelotudo el juego pero dentro de todo lo posible está funcionando bastante bien. Dicho esto también hay que tener en cuenta que tiene unas puntuaciones casi perfectas como dije antes todo el mundo está diciendo que es uno de los mejores DLC de la historia de hecho el mejor DLC de la historia había sido hasta que salió Shadow of the Airtree había sido Blood and Wine de The Witcher 3 y ahora ya no lo es más, así que algo bien estuvieron haciendo la gente de FromSoftware porque sin duda alguna ganó ese puesto como el mejor DLC de la historia hay que tener en cuenta otras cositas que es que no todo es tan positivo y hermoso pero generalmente en lo que es el DLC como juego es una locura vamos a pasar a comentar ciertas cosas que están pasando en lo que sería la comunidad Souls más que nada o la comunidad de gente que está jugando este juego porque no todo el mundo es realmente acérrimo a la comunidad Souls no todo el mundo jugó todos los Souls sino que muchos se engancharon con el The Ring y juegan solamente al The Ring pero hay que tener en cuenta lo que vamos a estar comentando en este vídeo que son unos 4 o 5 puntitos nada más, no es mucho pero que lo quiero detallar porque me parece que este tipo de cosas hay que dejar de darle tanta importancia porque al darle importancia le estás dando voz a algo que no debería de tener voz vamos a lo esencial, no me parece un juego difícil, no me parece un juego más difícil que el juego base quizás un poquito más difícil pero por cómo está planteado el juego pero no más que eso, no creo que haya tenido... no sé, me pareció que se habló demasiado estas últimas semanas de lo difícil que era el juego y que se tendría que poner modos más fáciles y que bla 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 y que habría que nerfear y que bla 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 y siempre buscando la salida fácil y simple cuando en realidad realmente lo estoy jugando llevo unas 20 horas más o menos de juego y no me está pareciendo para nada tan difícil como estaban diciendo por todos lados y que tenían que hacer esto y aquello y lo otro y... no, no es tan difícil como lo están diciendo, no es tan difícil como se está comentando como la gente quiere armar tanto lío por algo que realmente no es tan así ¿es un juego difícil? sí, es un juego difícil, de por sí ya el juego base era difícil este DLC está hecho similar o quizás con un poquito más de dificultad pero por cómo está armado el juego en sí porque hay que juntar ciertos ítems para que vos tengas más probabilidades de sobrevivir en el juego, etc. si no los juntas obviamente se te va a hacer mucho más complicado el juego es difícil de por sí, lo cual implica que no te tenés que complicar la vida por idioteces entonces recordá que si el juego tiene mecánicas son para hacer jugadas si alguien se mató programando esas cosas, si alguien se mató pensando y poniéndolas en el juego es porque tenés que usarlas, si querés obviamente, pero tenés que usarlas no hay muchísimas vueltas con eso por lo cual si querés tener una experiencia buena, divertida y que te entretenga la finalidad de un juego es que sea una experiencia buena, divertida y que te entretenga y que pases el tiempo y que te guste jugar usa las mecánicas que hay en el juego dicho esto, vamos a pasar al primer punto que son las armas jugá con el arma que te sea cómoda por favor, te lo pido no porque haya un par de pelotudos jugando en internet diciéndote que no tenés que jugar el juego con el arma que a vos te guste porque sos un noob o porque sos un manco y tenés que jugar todo el juego en pelotas y con un palo y matar a todos los voces de esa forma, no por eso lo tengas que hacer deja que esa gente haga lo que tenga ganas de hacer y vos acostúmbrate a jugar con el arma que más te guste o con la clase que sea la más adecuada para vos no sigas esos trending pelotudos que lo único que van a hacer es que te enojes más con un juego que realmente es hermoso y que vale la pena jugarlo por lo cual adaptate vos al juego y probá lo que tengas que probar que salgan distintas combinaciones probá la magia, probá el DPS cuerpo a cuerpo probá, no sé, la fe, el arcano probá un poco de todo, la destreza, la fuerza fíjate vos cuál es el arma que más te gusta qué es lo que querés que tu personaje lleve y anda por ese camino y en el caso de chocarte contra algo que te estampe y no te deje avanzar probá alternativas cambiate el set, cambiate las armas cambiate los stats probá, variá y no creas que el juego te lo tienes que pasar en calzones y con un palo porque esa es la única forma de pasar un soul pasemos al segundo punto que son las invocaciones de vuelta es la invocación alguien se mató pensando toda la cantidad de invocaciones que tenés en este juego se mataron para programarlo se den adentro del juego y se mataron para que todo concuerde y que todo se maneje de una forma digamos orgánica y que no esté todo bugueado obviamente por lo cual si es una mecánica del juego obviamente jugable usala hace uso de esa mecánica no te rompas la cabeza de más ya el juego es difícil no lo hagas más difícil al pedo disfruta el juego si querés invocar antes de cada boss o en el boss o lo que sea invoca usa las invocaciones llama a un amigo que te ayude invoca a alguien random no sé pero usalo está ahí para ser usado dejémonos de boludeces es una mecánica del juego hecha para ser usada no es un exploit no es un bug del juego del cual estamos abusando son invocaciones y las podés usar las veces que quieras para lo que carajo sea para los bosses principales o para las partes donde están en el mapa donde se puede invocar obviamente pero que están llenas de NPCs invoca y anda jugá divertite no la pases mal al pedo el tercer punto del que vamos a hablar son los fragmentos del árbol sombrío por favor gente busquen estos fragmentos si no buscan los fragmentos el juego se les va a hacer mucho más difícil que lo que ya es de por sí busquen los fragmentos siempre recorran exploren junten todos los fragmentos que puedan y van a ser no sé un poquito más fácil y agradable la experiencia que tengan adentro del juego no va a ser una locura de fácil obviamente porque el juego no está hecho para que sea así de fácil pero les va a ayudar a que sea más disfrutable el juego porque van a emparejar mucho el daño que hacen con el daño que reciben etc busquen los fragmentos del árbol sombrío el cuarto punto del que vamos a hablar son las magias encantamientos buff y todas estas cosas aplicamos la misma lógica que dije antes con las armas y con las invocaciones son mecánicas del juego y las tenés que usar para obtener estas pequeñas ventajas que nos da el juego o que le podemos sacar al juego digamos hay que usarlas usen las magias usen los encantamientos usen los buffos en fin la conclusión final que tengo sobre todo este quilombo que se armó alrededor del Elden Ring Shadow of the Earth es que sinceramente disfruten el juego dejen de mirar a unos cuantos idiotas por YouTube por Twitch o por donde sea que te dicen como vos tenés que jugar un juego que vos pagaste con tu propia plata o tus padres o tu tío te lo regaló o lo que sea y al cual sos vos el que le está invirtiendo tiempo y esfuerzo para terminarlo por ende vos tenés que disfrutarlo como se te cante a vos como vos quieras y no seguir lo que dicen un grupo de pelotudos porque realmente no abarcan ni el 5% de la comunidad real de Souls la comunidad real de Souls generalmente en todos los Souls fue muy bondadosa los unos con los otros siempre se compartieron secretos y cosas que se encontraban en los juegos para que todo el mundo pueda disfrutar de lo mismo pero últimamente si es cierto que hay un grupito de tóxicos de los Souls bro tóxicos que se creen que tenés que pasar el juego en calzones y con un palo y no es la realidad disfruta el juego como vos quieras para finalizar Elden Ring es un juego precioso como todas las obras de From Software pero eso no lo vuelve perfecto claramente tiene cosas que corregir como todos los otros juegos que hay en el mercado pero es un juego totalmente disfrutable y admirable audiovisualmente el juego es magnífico es una locura y creo que todo el mundo podría beneficiarse si simplemente se dejara de hablar boludeces en internet y se dejara la gente disfrutar un juego como ellos quieran jugarlo mucha gente tiene miedo de jugar Elden Ring o el DLC o cualquier otro Souls porque si no lo pasas en bolas y con un palito sos un manco o sos un tarado o no sabes jugar o todas esas cantidad de boludeces que se dicen en internet si te quedas trabado en un boss cambia la estrategia o mismo si estás jugando con un personaje melee y te matan constantemente deja de sufrir pasate a magia proba otras cosas alternativas hay muchísimas dentro de Elden Ring farmeate algún set que te guste o que veas este set está roto bueno jugá con ese set que está roto si lo que te va a dar a vos es no sé ese placer de jugar y matar a los bichos más rápido o de vencer a los bosses que no estás pudiendo vencer hacelo disfruta el juego como a vos te guste así que nada más esta fue mi pequeña reflexión que tenía para compartir sobre Shadow of the Airtree y toda esta zaraza de pelotudeces que hay alrededor de este juegazo y espero que te haya gustado y si te gustó lo de siempre dejame un like compartí el video suscríbete si no estás suscrito activá la campanita y dejame ahí en los comentarios que vos te está pareciendo el más difícil de este DLC en qué te estás trabando no sé lo que quieras compartir de los Souls o específicamente de Elden Ring dejámelo ahí en los comentarios que lo voy a estar leyendo muchas gracias a todos Bisbal Ade